¡Sinorra! ¡Sí, señor! ¡Sinorra directamente de Las Vegas! ¡PAR! ¡De la calle Camino, en Hermosillo! ¡Sinorra llega para ustedes el grupo Pameño Morado! ¡Vamos a probar la batería! ¡La batería! ¡Aprueba la batería, por favor! ¡Ok! ¡La guitarra! ¡La otra guitarra! ¡Es todo! ¡Y el violín, el violín! ¡Échale! ¡Tiene los héroes que no hay que ir a familias! ¡Otra vez! ¡El violín, probando violín! ¡Éy! ¡Vamos a ir a la cuenta de tres, todo el mundo colocando! ¿Qué pasó? ¿Están colocando el equipo? ¡El equipo de sonido directamente desde Alemania! ¡Era más que equipazo! ¡Eh! ¡Listo! ¡Están apabiendo el equipo de sonido! ¡Es que con la lluvia no alcanzaban a llegar! ¡Pero ya llegaron! ¡Nos agarró la lluvia de Nímuris! ¡Ya están aquí! ¡Ya llegaron por fin! ¡Llegaron todos mojados! ¡La gente, por favor! ¡Dice el equipo que nos ayuda aplaudiendo! ¡A la cuenta de tres! ¡Y dice! ¡Me abonan! ¡A la guan! ¡A la guan! ¡Tú, tres, cuatro! No. Ah, qué bla. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Está igual que Samantha tú. El equipo. ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Tierra! tierra apagado qué pasó se lo está quemando pues chequen la falla listo falta tierra no tierra física de esa acá para que haga tierra ahora si a la cuenta del 1,2,3 todo el mundo aplaudiendo con las palmas y dice 1,2,3,4 no viene a fallar chiquen que viene el equipo ahí no me digan que no hay corriente si hay hasta uno arriba tocando ahí está la falla este negro no hay un moco ya con eso no hay 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!